Los niños están jugando en una fiesta de cumpleaños. Esta torta es para su cumpleaños. Cumple quince años. Hoy es su cumpleaños. Él está 50 años. Hoy es su cumpleaños. Cumple cincuenta años. Tenemos el mismo cumpleaños. Ellos comen torta en una fiesta de cumpleaños. Ellos bailan en la fiesta en la playa. Ellos van a una fiesta de disfraces. ¿Qué tipo de fiesta va a hacer? Va a ser una fiesta de cumpleaños. ¿Qué tipo de fiesta es esta? Esta es una fiesta de disfraces. Una ensalada. Una ensalada. Una ensalada. Una ensalada. Una ensalada. Ella prepara una sopa Él prepara un sándwich Él prepara un sándwich Ella prepara una ensalada Él prepara un postre Tienes que llevar un abrigo Tienes que pagar en efectivo Tienes que comer las verduras Tienes que comer la ensalada antes de comer el postre Don't run You have to walk inside the school No corras Tienes que caminar en la escuela You have to have a passport to get on the airplane Usted tiene que tener pasaporte para subir al avión You're here You're here Usted está aquí Your hotel is there Su hotel está allá I'm here Yo estoy aquí My cell phone is there Mi teléfono está allá You can't talk on the phone here You have to go outside Usted no debe hablar por teléfono aquí Tiene que ir afuera You can't go straight here You have to turn Usted no debe seguir derecho aquí Tiene que doblar You can't eat here You have to go outside Usted no debe comer eso aquí Tiene que ir afuera You can't turn left here You have to turn right Usted no debe doblar a la izquierda aquí Tiene que doblar a la derecha This is John Este es Juan This is John's car Este es el carro de Juan This is Laura Esta es Laura This is Laura's house Esta es la casa de Laura Hello Hello Can I speak with Laura, please? ¿Puedo hablar con Laura, por favor? Yes, here she is Sí, aquí está Can I speak with John, please? I'm sorry, he's not here No, él no está Do you want this dessert or that dessert? ¿Quiere usted este postre o ese postre? I want that dessert Quiero ese postre Quiero ese postre Do you want this dessert or that dessert? ¿Quiere usted este postre o ese postre? ¿Quiere usted este postre? I drove this I drove this Yo manejé este carro She drove that Ella manejó aquel carro I brought this I brought this Yo traje esta ensalada I want this dress Quiero este vestido Quiero este vestido Quiero este vestido Quiero aquellos zapatos I want that shirt Quiero aquella camisa The car is here The ball is there El carro está aquí La pelota está allá The ball is here The car is there La pelota está aquí El carro está allá Hello? Hello, can I speak with Laura? Hola ¿Puedo hablar con Laura? This is Laura speaking Habla Laura Hi Laura This is Jen How are you? ¿Cómo estás? I'm fine Bien, gracias Would you like to come to my birthday party on Thursday? ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños el jueves? Yes, thank you Yes, thank you Sí, gracias Can I bring something? ¿Puedo llevar algo? ¿Puedo llevar algo? A singer A singer A singer Una cantante Una cantante A dancer A dancer A dancer Una bailarina A musician A musician A musician Un músico La cantante La cantante Canta en el café La cantante The dancers Are dancing In the street Los bailarines Los bailarines Bailan en la calle The musician Is playing the piano La música Toca el piano The music Is good La música La música Es buena The music Is bad La música Es mala This play Is good La obra Is mala This play Is bad La obra Is mala Last week The weather Was bad At the beach La semana Pasada Hizo mal Tiempo En la playa Yesterday The weather Was good At the beach Ayer Hizo buen Tiempo En la playa This restaurant Is good Este restaurante Es bueno This restaurant Is better This restaurant Is better Este restaurante Es mejor This restaurant Is the best This restaurant Is the best This weather Is bad Hace mal Tiempo This weather Is worse This weather Is worse Hace peor Tiempo This weather Is the worst This weather Is the worst Hace aún Peor Tiempo He swims Well He swims Well Él nada Bien He swims Badly He swims Badly Él nada Mal She drives Well Ella maneja Bien She drives Badly I sing Well Yo canto Bien She sings Better Ella canta Mejor She's busy She's busy Ella está ocupada I'm free I'm free Yo estoy libre He's busy Él está ocupado She's free Ella está libre Are you free At two o'clock This afternoon Usted está libre Esta tarde A las dos No Would you like to come Going to the cafe ¿Quieres venir al café? I can't I'm busy No No puedo Estoy ocupada I'm sorry Lo siento That's okay That's okay No te preocupes Who ate my chocolate? ¿Quién comió mi chocolate? I'm sorry I ate it Lo siento Yo lo comí That's okay No te preocupes Can you go to the concert at eight o'clock? ¿Puedes ir al concierto esta noche a las ocho? I'm sorry I can't I'm busy this evening Lo siento No puedo Estoy ocupada Hoy es su cumpleaños Cumple cincuenta años We have the same birthday They're eating cake at a birthday party Ellos comen torta en una fiesta de cumpleaños They're dancing at the beach party Ellos bailan en la fiesta en la playa The children are playing games at the birthday party Los niños están jugando en una fiesta de cumpleaños This cake is for her fifteenth birthday Esta torta es para su cumpleaños Cumple quince años ¿Qué tipo de fiesta es esta? This is a costume party Esta es una fiesta de disfraces A dessert A dessert Un postre A salad A salad Una ensalada They're going to a costume party Ellos van a una fiesta de disfraces What type of party is it going to be? ¿Qué tipo de fiesta va a hacer? It's going to be a birthday party Va a ser una fiesta de cumpleaños Soup 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 Una sopa Ella prepara una sopa Él prepara un sándwich She's making a salad Ella ¿Qué tipo de fiesta va a hacer? No No